Un aplauso. Un aplauso. Me prometiste azahar y coronar de Jambi. Y coronar de Jambi. Me prometiste azahar y coronar de Jambi. Me prometiste azahar y coronar de Jambi. Y coronar de Jambi. Yo soy un hombre caballo, está pendiente de ti. Yo soy un hombre caballo, está pendiente de ti. Ya me regalas, la mamá que me enamora. Hoy yo me voy a sufrir. No le saca de veras, que no hago contra otro ti. En cuanto vuelva para atrás, ese paseo es para mí. Ese paseo es para mí, en cuanto vuelva para atrás, ese paseo es para mí. Ese paseo es para mí. Niña me vas a matar, con tanto vivir y venir. Niña me vas a matar, con tanto vivir y venir. En cuanto vuelva para atrás, ese paseo es para mí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!